Gracias, ¿cómo estás María Jesús? Hace unos instantes nada más acaba de jurar al cargo de congresista Fernando Rospigliosi. Recordemos pues que él asumirá, luego de haber también recibido las creencias por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el cargo de congresista en reemplazo del fallecido parlamentario Hernando Guerra García. Escuchemos parte de la juramentación que acaba de realizarse hace unos instantes. Y guardar secreto en los asuntos así planificados. Si así lo hace, que Dios y la patria lo creen, no que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. Bien, Fátima, el ahora congresista Fernando Rospigliosi Capurro ha recibido justamente la medalla de congresista y una copia tanto de la Constitución Política como de la regla. Bien, María Jesús, entonces ahí veíamos las imágenes justamente de la asunción del cargo del congresista ya Hernando, Fernando Rospigliosi, quien asume pues como decíamos este puesto y una curul aquí en el Parlamento. Contarles un poco en general el... Sí, María Jesús. Angie, querida, mira, sabemos que es el accesitario de quien en vida fue Hernando Guerra García Campos y evidentemente se suma a las filas de Fuerza Popular. La pregunta es en relación a la ubicación que tenía el fenecido congresista en la mesa directiva. En enero de 2022 y 2023 hubo... No, 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 quien ahora ha asumido el cargo en la mesa directiva es otro parlamentario de Fuerza Popular, es el congresista Arturo Alegría. Y el escaño que está ocupando el congresista Fernando Rospigliosi, en ese momento se encuentra él al costado de la congresista Marta Moyano. Sí, y no es el escaño que ocupaba el congresista Hernando Guerra García, él se sentaba un poco más hacia la derecha de donde se encuentra, pero bueno, entendemos también que él está asumiendo pues un nuevo cargo, ¿no? Claro que sí. Pero quien ha asumido ya la vicepresidencia ha sido el congresista Arturo Alegría. En ese momento lo que se está desarrollando es el inicio del pleno, luego de esta juramentación y bueno, hay varios temas importantes pues que se van a debatir el día de hoy, así es que a lo largo de la mañana también vamos a irles contando, llevando detalles sobre los temas que se van abordando aquí y que se van aprobando también.